Declaración de intenciones Atrás las ambiciones, los esfuerzos, las horas que pasaron sin dormir El temor al mañana, los recuerdos, hoy voy a dedicarme a ser feliz Atrás las madrugadas del invierno, el luchar por la vida, por seguir Atrás todas las lluvias y los vientos, hoy voy a dedicarme a ser feliz Las lágrimas furtivas, los intentos, las renuncias, las penas y el sufrir Los rincones de ausencias, los misterios, hoy voy a dedicarme a ser feliz Hoy no me importa nada, solo el hecho de disfrutar de algo De sentir a Dios, a Dios ayer Tengo el derecho de dedicarme solo a ser feliz No me importa nada, solo el hecho de disfrutar de algo